¡Gol! Tenía que aparecer el matador, el hombre que ya había marcado en la ida para poner en ventaja al equipo de Pepe Mel, el pillo, el listo, aprovechando ese grave error de la zaga del equipo canario, encaró y superó a Mariano Barbosa, marca el Betis, marca el de casi siempre, marca Rubén Castro en el Villamarín. Betis 1, Unión Deportiva Las Palmas 0, señoras, señores, el Betis jugará por decimoquinta vez en su historia los cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey.